Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Otra frase maravillosa para nuestra vida de San Francisco de Sales. No debemos corregir nunca dejándonos llevar por nuestros sentimientos, sino únicamente por la caridad. Esto se complementa con una frase que le escuché a San Francisco de Sales que decía, si tú no amas a una persona, no la corrijas. A veces nosotros nos sentimos llamados a corregir a nuestros hermanos. Pero si tú no lo amas, no lo corrijas. Porque vas a corregir porque te sientes indignado, porque algo te perjudica a ti, porque te sientes muy perfecto, porque desprecias a esa persona. Y esas correcciones, te lo voy a decir de claro, no dan ningún fruto. Pero cuando tú amas de verdad a la persona, lo haces por amor a ella, ahí sí va a haber fruto. Y así te cuidas de muchas correcciones que realmente ni te toca ni las debes hacer. Si vas a corregir a alguien, dice San Francisco de Sales, que no te muevan tus sentimientos, sino solamente la caridad, sobre todo cuando corregimos a los hijos, a los alumnos. Y esa corrección tiene que ir acompañada por una pequeña sanción para que aprendan algo. Tienes que estar lleno de amor. Si no, no corrijas. Espera a sentir verdadera caridad para poder hacer una corrección. Si no, creo que no tienes derecho de corregir. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.